GoPro de Eric Ward, de este libro que se llama GoPro de Eric Ward, en el club de la mente del episodio número uno. Todos los días voy a hacer un episodio nuevo, todos los días voy a hacer un webinario nuevo, todos los días voy a compartir más información porque en el conocimiento está el poder de alcanzar grandes resultados financieros, grandes resultados en el ámbito de la salud, grandes resultados en el ámbito de las relaciones, grandes resultados en el ámbito incluso del propio intelecto. La idea de estos webinarios, de estas transmisiones en vivo es, como te digo, compartir en vivo y en directo la información de cada libro que conozca cada día nuevo, cada información nueva, transmitirla hasta ti porque así es como logramos éxitos en la vida a través de los conocimientos que requerimos. Entonces, empezamos. Antes que nada, mi nombre es Gabriel Blanco. Un gusto saludarlos a todos ustedes. El día de hoy, en el episodio número uno del Club de la Mente, voy a hablar sobre el tema del libro GoPro de Eric Ward. De hecho, por ahí tenía el libro físico, no lo traje, pero es el libro GoPro de Eric Ward, que también en su subtítulo es Los 7 pasos para convertirse en un máster del network marketing. Así que si tú haces network marketing, yo no me dedico a ese tema, sino que hago negocios en internet, pero básicamente quiero transmitirte conocimientos. Entonces, este es un tema muy interesante que me pidieron. GoPro, Eric Ward. Además, estoy en un reto de 90 días para poder compartir información con el mundo. Y durante los próximos 90 días y muchos más días voy a estar compartiendo cada libro distinto. Entonces, GoPro, Eric Ward, el Club de la Mente, episodio número uno y los 7 pasos para convertirte en un profesional del network marketing. Este libro me gusta mucho porque empieza hablando al respecto de la profesión perfecta. Y dice Eric Ward que en sus conferencias él normalmente se pone a preguntarle a la gente y les dice que levanten la mano qué cosas les gustaría que tuviera una profesión perfecta, un negocio perfecto. Y entonces él dice que muchas personas le responden que le gustaría que tuviera buenos ingresos, que no tuviera jefe, que pudieran viajar por el mundo. Hoy en día, sobre todo, importantísimo considerando que la gente es joven, menos de 40 años, quizás menos de 35 años, quiere este tipo de cosas, ¿no? Viajar por el mundo, ir a todos lados, irse de vacaciones, tener tiempo libre, disponer de su tiempo, trabajar incluso desde la casa. Todo este tipo de cosas son actividades que les gustaría a las personas. Entonces, Eric Ward les pregunta a la gente en sus conferencias cuál es la profesión perfecta. Y de hecho, él habla de cuatro tipos de profesiones. La primera de ellas es la de cuello azul, le llama, son las personas que trabajan manual, de manera manual, ¿no? Que hacen actividades como limpieza, que hacen actividades como cargar cosas, que hacen actividades incluso como atender a las personas. Son trabajos manuales, ¿no? Que utilizas más tu cuerpo físico. Además de eso, están las personas de cuello blanco, que son las que utilizan los conocimientos mentales, es decir, personas de administración, que están en oficinas, que hacen cuentas, que hacen números, que hacen reportes. Estas personas también es el segundo tipo de profesión. Acuérdate, el primer tipo es de cuello azul, personas que trabajan manual, personas de cuello blanco, que trabajan mental. Personas de ventas, quiere decir, personas que se dedican precisamente a esa labor, a ofrecer productos y servicios, a vender como tal. Dueños de negocios tradicionales, el problema con esto dice Eric Ward en su libro GoPro, que el problema con los dueños de negocios tradicionales es que luego de algún tiempo, si no lo sabes manejar bien, te conviertes más bien en un esclavo del negocio, que tiene que estar ahí dentro, que tiene que hacer las cuentas, que tiene que ser la persona que barre, la que limpia, la que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no tienes un negocio muy grande, dueño de negocio tradicional, tampoco es la manera perfecta. Inversionista es otro tipo de negocio, ya siendo dueño de tu propio tiempo, invertir el dinero en crear más ingresos. Es una de las labores que yo también hago, ser inversionista como tal, no poner ni mi intelecto siquiera, ni mi tiempo, ni mi esfuerzo, simplemente poner el dinero para que esto se multiplique. Porque, por ejemplo, al hacer una campaña de Facebook, tú eres inversionista, al hacer una campaña publicitaria, eres inversionista, porque inviertes el dinero y de vuelta te regresan ganancias, te regresan ingresos, si lo sabes hacer de la manera correcta. Pero en este libro, estoy hablando del libro GoPro de Eric Ward, y en este libro Eric Ward habla sobre la nueva economía y algo que él denomina como los peores empleos del mundo, ¿no? Los peores empleos de toda la historia. Porque antes tú podías decir que 60 años podías pasar haciendo el mismo trabajo, ¿no? En la misma empresa, trabajando de lo mismo, haciendo lo mismo, hasta que te gradúas, estudias, después de eso, después de estudiar y graduarte, tienes un empleo, estás en el empleo durante 10 años, durante 20 años, durante 60 años, y después de eso tienes una jubilación, etcétera. Eso ya no existe más. ¿Por qué? Porque existe la tecnología. Antes había personas, ¿te acuerdas? Que atendían en los centros comerciales, había personas que atendían en los supermercados. Hoy en día eso no existe. Incluso hay países donde ya te cobras automáticamente tú, compras los productos tú, solo, etcétera. Entonces, gracias a esos elementos de tecnología que existen hoy en día, los trabajos cada vez son más utilizando el intelecto, usando esas capacidades, y es más complicado para el mundo alcanzar este tipo de trabajos. Entonces, hoy existen nuevas maneras de hacerlo. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos aquí en vivo en Facebook y al mismo tiempo en vivo en YouTube. Entonces, si quieres ver las presentaciones de PowerPoint, que de hecho aquí las puedes ver, estamos en vivo también en YouTube. Puedes ir a mi perfil de Facebook personal, Gabriel Blanco, y ahí ver el webinario en YouTube. O si quieres verme a mí, pues, súper bien. El Mercadeo en Red, entonces, es lo que él habla en este libro de Eli Word, que es una nueva opción, una mejor opción, pues, cada quien decide cómo tomarlo, ¿no? Hay gente que no le gusta ese tema de Mercadeo en Red, personalmente yo no me dedico al tema de Mercadeo en Red, sino que me dedico a los negocios por Internet, a la automatización de sistemas, a poder generar ingresos pasivos y automáticos. Pero este libro es muy interesante porque habla sobre ese tema de Mercadeo en Red de una forma, por así decirlo, secular, ¿no? Hablan que el Mercadeo en Red se convierte a veces incluso en algo como una secta, ¿no? Porque las personas están totalmente, hey, esto es lo mío y no hay otra cosa y debo trabajar en esto porque los demás están mal. No, no, no. Es una profesión adicional. Nadie puede negar que es una profesión, nadie puede negar que se gana dinero en algo como el Mercadeo en Red. Aunque yo me dedico a hacer negocios en Internet, que es una cosa distinta, a vender por Internet, que es una cosa totalmente distinta, pero sí el Mercadeo en Red en este libro se presenta de esa manera. Si quiere aprender a alguien cómo ser un mejor profesional en este tema, puede leer este libro. Entonces, el Mercadeo en Red para Eric Ward es como esa mejor opción para hacer negocios porque dispones de tu tiempo, es bajo el presupuesto, tú mismo decides cuánto ganas, tú decides cuánto quieres trabajar y así generas los ingresos. Entonces, es como una opción distinta para obtener esos resultados. Algo muy importante que me encanta y a mi gusto es la frase preferida, mi frase preferida dentro de este libro es debes aceptar una pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. La voy a repetir. En Mercadeo en Red debes aceptar una pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. Así como lo oyes, se oye gracioso, ¿no? Para la gente que hace Mercadeo en Red ya sabrá a qué me refiero. Básicamente te van a decir, no, ese negocio está malo, ese negocio no sirve, ya te hiciste millonario, a ver cuándo nos invitas, si tanto el dinero ganas, etcétera, 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 en el tema de Mercadeo en Redes. Para las personas que lo hacen, saben que esto es uno de los mayores retos para ellos, ¿no? Tener esa confianza personal para seguir a pesar de que te digan, no, 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 no quiero, ese negocio es malo, ese negocio es pirámide, etcétera, etcétera, etcétera. Seguir avanzando a pesar de eso. Porque tú sabes que el negocio funciona, porque tú sabes que las cosas están funcionando, entonces debes aceptar esa pérdida como de estima social, de que hay sí que te aprueban, que se te quieren, tú buscas un futuro mejor para ti. Cuando hablas de redes de Mercadeo, tú buscas un futuro mejor para tu familia, tú buscas tener mejores ingresos, tú buscas libertad financiera, todos estos temas, ¿no? Entonces no puedes como tratar de quedar bien con todos. Por ahí Bill Cosby, Bill Cosby es alguien muy popular en Estados, fue muy popular en Estados Unidos, y él decía, no sé el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es tratar de quedar bien con todos, ¿no? Tratar de quedar bien con todo el mundo. No se trata entonces de eso, se trata de encontrar la manera correcta de alcanzar libertad financiera. Si quieres libertad financiera y quieres usar el vehículo de Mercadeo en red, debes aceptar una pérdida temporal de tu estima social por las personas que no conocen del tema. Te van a decir, no, no puedes, no sirve ese negocio, etcétera. De cualquier manera, está comprobado que es un negocio que funciona y que hay personas que ganan dinero de eso. Hay algo muy importante que menciona Eric Ward en este libro y es que por su falta de habilidad, la mayoría termina sin nada. Por su falta de conocimientos en este tema de Mercadeo en red, la mayoría termina sin nada, ¿no? Hay personas que te dicen, este negocio no va a funcionar, eso no sirve, ¿por qué estás vendiendo eso? Hay network marketing y multiniveles de todo tema, ¿no? De vender jabón de todo el día. Entonces, yo no quiero vender jabón, yo no quiero vender pasta, yo no quiero vender café o hay unos que son por otro lado, etcétera. Y te dicen, no, yo no quiero eso. Ok, súper bien, eso no significa que el negocio para ti no vaya a funcionar. Si alguien te dice que no, no significa que para ti no vaya a funcionar. Entonces, la percepción no es la realidad. Imagínate, hablando de este tema del multinivel, ponle un ejemplo, Eric Ward en su libro GoPro, que de eso estamos hablando el día de hoy, del libro GoPro de Eric Ward, que Gandhi se hubiera creído que lo que alguien decía, que no se puede salvar a los esclavos, que no se puede, todos los pensamientos, ¿me entiendes? Que el resto de personas le decían a él que él se los hubiera creído, ¿no? Lo que los demás les decían se lo hubiera creído. Ah, no, no se puede. ¿Qué crees que hubiera pasado si Gandhi hubiera creído eso? Que no hace nada. ¿Qué crees que hubiera pasado si Steve Jobs le hubiera creído al resto de personas cuando le decían, no, no, es que la gente no va a querer comprar esos celulares, no va a querer comprar esos iPads que le llamas, no va a querer gastar tanto dinero en una computadora, o a Bill Gates, o a Nelson Mandela. ¿Qué crees que hubiera pasado si ellos hubieran aceptado esa percepción y lo hubieran hecho real, y ellos se lo hubieran creído? Que no hacen nada, ¿sí? Es súper importante conocer esto. La percepción no es la realidad. La realidad es la realidad. La realidad es que tú todavía no has descubierto cómo hacer este tema del network marketing de la manera correcta, y por eso no logras el resultado. Estamos hablando del libro de Eric Ward, de Eric Ward, GoPro, de cómo hacer mercadeo por redes. No es que yo haga mercadeo por redes, pero en el Club de la Mente mi idea es leer, hacer la más grande biblioteca de conocimientos hispanos en línea, a través de YouTube, a través de Facebook Live, aquí tengo YouTube, aquí tengo Facebook Live, y compartir con ustedes estos conocimientos. Entonces, vamos avanzando súper rápido. Voy a tratar de hacer estos videos lo más cortos posibles, estas transmisiones lo más cortos posibles, pero al final yo sé que siempre duran 30 minutos, 40 minutos, ¿no? Espero que disfrutes estos conocimientos. Entonces, y si quieres preguntarme lo que quieras en Facebook en vivo, puedes hacerlo y puedo responder a tus preguntas. Entonces, ¿los tipos de personas en el MLM? Dice Eric Ward en este libro. Primero están los impostores. ¿Quiénes son los impostores? Las personas que entran a un network marketing y es 90% de la gente, las personas que entran a un network marketing y piensan que es el golden ticket, ¿no? La magia para alcanzar los resultados. Piensan que es como el sueño hecho realidad, que no van a tener que esforzarse y que se van a ser millonarios. Eso es totalmente falso. Pero 90% de las personas que entran a un network marketing entran como impostores, personas que creen que se van a ser millonarios sin nada. Segundo son los amateurs. Los amateurs son las personas que entran y sí quieren trabajar, pero no se profesionalizan, no entrenan para ser mejores. Entonces, creen que hablan con uno, con dos, con tres, con la mamá, el papá, la abuela, el tío, el hermano y le dicen que no y ya se acabó la gente y entonces ya se rinden. Y los profesionales son quienes entrenan, con quienes aprenden a vender. De hecho, el mercado por redes se trata de vender. ¿No te gusta vender? No hagas mercado por redes. ¿No te gusta vender? Tampoco debería hacer ningún tipo de negocio. Debería buscar un empleo y punto. Porque si no te gusta vender, un empresario, una persona de mercado por redes o empresario por internet o marketer digital o empresario tradicional necesita saber vender. Necesita saber comunicarse con otras personas, ver cara a cara, dar la mano con seguridad. Si no puedes ni dar la mano con seguridad, si no puedes demostrarte confiado o confiada, si no puedes tener una mente clara para apoyar a otros, no puedes ser empresario. Así de sencillo. No es nada más de ahí, te doy dinero y se multiplica y ya. No es así de sencillo. Tienes que saber comunicarte con otras personas. Entonces, los tipos de personas en el MLM. Hola, Jorman. ¿Cómo estás? Qué gusto. Impostores, amateos y los profesionales. Aquí en las diapositivas dicen perdedores, pero es impostores, amateos y profesionales. Qué bueno que se estén conectando ya. Estamos aquí en vivo, ya sea por YouTube o por Facebook, transmitiendo el Club de la Mente, el episodio número uno. Y GoPro, el libro de GoPro. Entonces, veamos quién es un profesional. De hecho, según Wikipedia, presta mucha atención a esto. Si quieres ser un profesional, no solo en el multinivel, en el tema que sea. Si quieres ser un profesional en el tema que sea, es una persona a quien se le paga por realizar tareas especializadas y completas a cambio de una cuota. Te lo voy a repetir. Un profesional es una persona a quien se le paga por realizar tareas especializadas y completarlas a cambio de una cuota. Muy claro el ejemplo, ¿cierto? Y disculpa si algunas veces me confunden leer, que alguien me dijo, hey, debes de aprender a leer correctamente mientras estás hablando en vivo. Me dice, wow, súper bien. Espero que tú lo hagas. Espero que tú lo hagas alguna vez. Una persona, entonces, a quien se le paga por realizar tareas especializadas y completarlas a cambio de una cuota. Es decir, tú haces una tarea y la completas y te pagan dinero. Bueno, eso debe entenderlo la mayoría de personas que hacen redes de mercadeo y, de hecho, la mayoría de personas que hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas trata de hacer muchas cosas y de obtener resultados y de exigir resultados sin hacer esas tareas necesarias, sin realizar la tarea y completarla. Quiere la cuota, quiere el ingreso, quiere el dinero, pero sin completar la tarea, sin hacerla bien, sin ejecutarla con excelencia. Entonces, no hay dinero. Así de sencillo. Si eres profesional de mercadeo en redes, por ejemplo, según este libro de Eric Ward y según Wikipedia, debes completar la tarea, hacerla bien para que te paguen. Así de sencillo. Ejemplo de esto, y por un ejemplo muy claro y específico, hay atletas que pasan 10 años entrenándose para aspirar por una medalla olímpica. Hay personas, médicos, que pasan 12 años estudiando para poder tener los títulos. Y la persona que se dedica al MLM, la persona que se dedica a los negocios de mercadeo en red, quiere ganar dinero mañana, ¿sí? Y sin haberse preparado, sin haberse profesionalizado. Entonces, por eso es que no se tienen los resultados. Así de sencillo. Porque no se profesionalizan en la tarea. Y esto va para cualquier persona. Si tú eres médico, si tú eres atleta, si tú eres cantante, si tú eres, ¿qué más cosas? El escritor, si eres bailarín, si eres network marketer, necesitas profesionalizarte en la tarea. Necesitas mejorar cada día para entonces poder tener el resultado que estás buscando. Pero sigamos avanzando. Tres elementos. Aquí él da un ejemplo muy claro y dice tres elementos del MLM. Número uno, productos. Los productos en un network marketing son los mismos para toda la gente. Para toda la red. Imagínate que tú estás en un network marketing, no sé, quizás si estés, quizás no estés. Un network marketing donde hayan 5,000 personas en esa empresa. Y tú vendes café. Otro vende jabón. Los productos son los mismos para todos. El plan de compensación es otra de las variables del MLM. ¿Cuánto te pagan? Depende si tú pones a 10 personas, a 20, a 100, a cuántas. ¿Cuánto te pagan? Es el mismo plan para todos. No importa, ¿no? Si tú estás en un network marketing, la Omni Live, Amway, lo que sea. Que dice, quieres tener resultados rápidos, pero no quiero transmitir mi desesperación a la gente. ¿Alguna sugerencia? Muéstralo como pasión, Sally. Muéstralo. Aquí me están preguntando en vivo, Sally Uizar. Seguro desde México, ¿cierto? Tú eres de, a ti te conozcas de Monterrey, ¿cierto? Y, Sally, muchas gracias por tu pregunta. Para tener resultados rápidos y no mostrar tu desesperación, conviértelo en pasión. Realmente eso es lo que he visto, sobre todo en el ámbito de ventas. Como tú sabes, lo que yo más tiempo me he dedicado es a negocios en internet y ventas. Cómo comunicarme con otras personas. Cómo impactar en la mente de otras personas rápidamente. Y lo que te recomiendo es eso, que no lo transmitas como desesperación, sino transmítelo como pasión. Que la gente vea que estás emocionada por el tema, que estás emocionado por el tema. Me acuerdo que en alguna ocasión una chica se acercó a mí y me dice, Man, si tú, yo no sé si tú eres millonario o no hoy en día, pero por la manera que hablas, pareciera que sí. Por la manera que hablas, te compro. Por la manera que hablas, me impactas. Eso es lo que debes transmitir, Sally. Transforma tu desesperación en pasión. Transforma tu desesperación en seguridad. Sé que es como complicado de explicar eso, pero es la mejor idea, el mejor consejo para eso. Pero sigamos avanzando. Entonces, aquí en YouTube las diapositivas dicen, Primero, los tres elementos del MLM. El primer producto son todos los mismos. Para toda la gente es lo mismo. El plan de compensación para toda la gente es el mismo. Y tú eres lo único que cambia. Tú eres la única variable. Así que, ¿en dónde está el problema? Si hay personas que venden los productos que tú no logras vender, si hay personas que tienen ganancias con el plan de compensación que tú también tienes, en el network marketing que estés, ¿cuál es lo que no funciona? La única variable que no es igual eres tú. Es como una reflexión que pone Eric Ward en este libro de GoPro. Por ejemplo, ahora este libro se va alrededor de algo que se llama las 7 habilidades para hacer un network marketing profesional. Un MLM profesional o como sea que se diga, ¿no? Alguien de mercado en redes profesional. Y te voy a decir cuáles son estas 7 con una información súper importante de negocios, de ventas. No importa si tú estás en un network marketing o no. Como te digo, yo no he dedicado mi vida a hacer network marketing. He dedicado mi vida a tener conocimientos, a compartir conocimientos de diversos temas. Uno de ellos, los negocios por internet automatizados. Pero las 7 habilidades te funcionan para todo. Te funcionan para poder vender más, para poder tener mejores negocios y algunas de ellas para ventas. Ventas como tal. El primer paso es encontrar prospectos. Y voy a avanzar muy rápido con estas habilidades. Y puedo interactuar en vivo con ustedes si gustan hacer alguna pregunta. Entonces, estén atentos y vamos avanzando. El primero entonces es encontrar prospectos. Encontrar gente es la primera habilidad. Sabes que la razón por la que muchos se rajan, como le llaman en el multinivel, es porque no encuentran gente. No encuentran personas interesadas. Ya le hablan a su mamá, a su papá, a su hermano, a su primo, a su tío, a todos. Y no encuentran más gente. Entonces, mantener prospectos todo el tiempo. Multinivel y mercado en red son lo mismo. Pues, fíjate que si le preguntas a un experto en ese tema, yo no soy experto en ese tema. Únicamente comparto los conocimientos de los libros. Y déjame decirte que quizás hay una diferencia. Lo importante es saber que estás en un network marketing, estás en un multinivel, estás en un mercado en red. Y se trata de productos y gente, productos y gente, productos y gente. Como te digo, yo no soy experto en este tema. Cada semana comparto libros. Cada semana comparto conocimientos. Y si tú aprendes los conocimientos, vas a ser la persona más inteligente del mundo. De eso se trata. Vas a poder pensar, tomar decisiones, comunicarte de la manera correcta. Entonces, hablando de este tema de multinivel y mercado en red, lo importante es, estás en una red de network marketing, aquí vas a aprender cómo hacerlo. Con este libro de Eric Ward. Tampoco es mi objetivo que tengas el libro ni nada. Es como mostrarte la información que aprendí en este libro. Entonces, creo una lista grande de personas. Ahora sí, primos, hermanos, tíos y todo eso. Ese es el primer paso. El segundo es los amigos de ellos. Los amigos de tus primos, hermanos, tíos, etcétera, familiares, compañeros de trabajo. Ellos también. Se trata de que tú te convenzas de tu network marketing. Si no te convences del tema, no vas a obtener resultados. Y nunca pares de agregar más personas. Hay un libro que se llama, me encanta, que se llama Cava tu pozo antes de tener sed. Ese libro te lo recomiendo mucho. Cava tu pozo antes de tener sed. Porque este libro habla de la importancia, la importancia de empezar a buscar más gente en tu negocio, más clientes en tu negocio. Ya sea que hagas un network marketing o tengas una empresa normal o incluso si haces ejercicio, que empiezas a hacer más ejercicio antes de tener sed. Antes de que te haga falta. Que te entrenes antes de que tengas el problema. Eso es súper importante. Antes de que tengas el problema, que te entrenes. ¿Por qué? Porque cuando llegue el problema, vas a ser capaz de solucionarlo. Eso lo leo hoy en el Club 1M, que es un equipo de trabajo que tenemos de negocios en internet. Y les decía, tienes que prepararte para ganar cuando les llegue. Porque si no, cuando les llegue el problema, no vas a ganar. El número 2, invitarlos a tu negocio. Después de que encontraste gente, invítalos a tu negocio. ¿Qué puedes hacer para invitar personas a un negocio de network marketing? Primero, llamadas, herramientas y eventos. Es decir, llámalos por teléfono, dales herramientas. Hoy en día existe el internet. De hecho, hay network marketing donde tú puedes enviarles videos, puedes enviarlas webinarios en vivo. Puedes enviarles hasta transmisiones de tus líderes, de las personas que están arriba. Las llaman offline y así. Puedes enviarles DVDs o videos de YouTube, audios, hacer listas de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder comunicarte con tus prospectos e invitarlos a tu oportunidad de negocios. Y eventos presenciales. Estos nunca se pueden olvidar. Realmente los eventos presenciales son fabulosos. Nosotros hacemos conferencias, no de network marketing. Hacemos conferencias de Facebook, de ganar dinero en internet, de hacer negocios. Incluso de desarrollo personal y de superación de ventas. Y los eventos son invaluables. O sea, tú puedes hacer un webinario, una transmisión como esta y puedo estar yo en la cámara y todo. O puedo estar aquí en YouTube. Pero, hola, hola. Entonces, puedo estar aquí, pero realmente no es tan poderoso como un evento presencial. Donde estamos cara a cara y podemos chocar las manos. Es muy diferente. El siguiente elemento para invitarlos, separarte de la parte emocional. Eso es lo que más le cuesta a mucha gente cuando están en un network marketing. Llamar a alguien y que le diga que no y lo siente personal. No, uy, me dijo que no, me siento mal, me siento triste. O si le botan el teléfono, que eso es muy a menudo, ¿no? Entonces, es un call center realmente. Eres mucho más que eso. Pero, ¿sabes que a los call centers ellos llaman y les dicen, wow, les dicen, no quiero el producto, lo cortan y listo. Lo botan el teléfono. Si te botan el teléfono, debes separarte emocionalmente. No es en contra de ti, no es en contra de, hey, a mí no me gusta Gabriel Blanco y por eso le corté el teléfono. No, es simplemente que no estén interesados. Así de sencillo. Venga el siguiente y listo. Es algo muy importante. Separarte emocionalmente. Ser tú mismo. Hay personas que cuando entran a un network marketing dicen, no, no, entonces tengo que comportarme distinto para que así puedan. No, se trata de que compartas distinto. Se trata simplemente de que hables como tú eres, como lo que tú haces y así de sencillo. De hecho, tengo un mentor que me dice, lo primero que tienes que hacer es ir al baño, ser la persona que tú eres y decir quién soy, la persona más real, más transparente que soy yo. Regresas al escenario, te subes y entonces vas a ser una estrella. Entonces vas a transmitir realidad, transparencia, honestidad. Así es, así que quieres hablar con alguien, quieres venderle, eso te sirve incluso para ventas. No seas alguien que no eres. Sé tú mismo, sé tú misma y te vas a dar cuenta que es muy distinto. Claro que te puedes entrenar para hablar mejor. Claro que te puedes entrenar para poder cerrar objeciones. Aquí voy a hablar un rato de objeciones si te interesa el tema de ventas. Pero sé tú mismo, sé tú misma. No trates de imitar a nadie ni nada de eso. Apasionarte contagia. La fundamental cuando quieres hablar con alguien del tema de network marketing, apasionarte, contagia, apasionarte, mueve a la gente, apasionarte. Realmente se comunica. La otra persona dice, wow, tú estás, ¿qué tienes? ¿No? ¿Qué tienes? Tienes postura fuerte, muy importante y esto lo enseñamos en call center, en llamadas por teléfono, telemarketing. Tenga una postura fuerte, eso es muy importante. Cuando tú hablas con alguien y te dice, no sé qué, tú tienes que tener una postura clara, una manera confiada de hablarle a las personas. Si tú no hablas de una manera confiada, no van a responder las personas a ti. Y los 8 pasos para iniciar, fundamental esto, está en la página 44 del libro, por si quieres revisar el libro de Eric Word Pro, la página 44, los 8 pasos para iniciar. Si vamos avanzando, el paso, la habilidad número 3 para ser un network marketing profesional es presentar tu producto. Ya que primero tienes una lista de prospectos, después de eso los contactaste y los invitaste, preséntales tu oportunidad de negocio, ¿no? Crea una historia alrededor de ti, crea una historia, no es que te la inventes, pero sabe cómo contar tu historia. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, hey, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Creas una historia. Les digo, hey, tenía 17 años, descubrí los negocios por internet, empecé a hacer infoproductos digitales por internet para vendernos en automático y cuando tenía 20 años había ganado un millón de dólares. Wow, qué increíble, ¿será cierto o no será cierto? Pues sí, es cierto, quieres saber más, puedes ver la página GabrielBlanco.net y conocer un poco más sobre mí, ver la historia, preguntar con la gente. Es real, así de sencillo. ¿Por qué? Porque ahora no se puede esconder gracias a Facebook, gracias a Twitter, gracias a WhatsApp, gracias a YouTube. La gente ve quién está detrás, qué es lo que hace todos los días. Eso es fundamental, ¿no? Que crees una historia real tuya que diga, gracias al network marketing, hoy en día puedo dedicarme a lo que quiero, puedo hacer, y aunque estés convenzando, pero puedes crear una historia que conecte con la gente. Aprender a presentar. Hay una frase que dice en este libro de Go Provided Word que dice, la persona con el marcador gana el dinero. Es decir, quien me está presentando, debes aprender a hablar en público, debes aprender a comunicarte con otras personas, a convencernos de tus ideas. Porque la persona con el marcador en el escenario es el que gana dinero, al que los demás hacen caso, al que los demás prestan la atención. Repetir, es muy importante. Practicar, 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 practicar. Si quieres ser un buen speaker, alguien bueno en ventas, alguien bueno en network marketing, alguien bueno en cualquier habilidad que requiera comunicación con otras personas, o sea, todo, repítelo para desarrollar confianza. Si tú hablas frente a la cámara, por ejemplo, si quieres ganar dinero en internet, ¿no? Y quieres hacerlo por YouTube, por Facebook Live, ahora que existe esto, ¿no? Por Snapchat, por Instagram. Repite, 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 porque debes transmitir confianza a la cámara. Si no transmites confianza, la gente va a decir, no, ¿quién es este? Qué feo lo que está haciendo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, transmite confianza cuando lo hagas. Entonces, el cuarto paso, la cuarta habilidad para ser alguien bueno en network marketing es el seguimiento. La fortuna está en el seguimiento, dicen en el network marketing. La fortuna está en mantener a la gente informada de tu producto, de tu negocio. De hecho, eso es para todo el mundo. Hoy estamos en el mundo de la falta de atención. La publicidad por aquí, el anuncio por allá, el Facebook por acá, el Snapchat por acá, el WhatsApp por aquí. Todo el día pasamos, de hecho, voy a escuchar una estadística, 51% de nuestro tiempo en el celular, 51% del tiempo en las redes sociales. Entonces, estamos distraídísimos. Si alguien te dice, hey, sí voy a entrar a tu network marketing y no lo llamas después, no va a entrar, se le va a olvidar. Así de sencillo. Aunque tú digas, no, ¿cómo se le va a olvidar si esto va a transformar su vida? Se le va a olvidar. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, da seguimiento a eso que dijiste. Te voy a llamar mañana, llámalo mañana, así te toma en serio. Establece una presentación y luego establece otra. Cuando hables con alguien de network marketing, hablas por WhatsApp, por Facebook o incluso lo hablas en persona, le dices, ¿cuándo hablamos otra vez? Para que sigamos avanzando. Porque si cortas eso, no vas a volver, según Eric Ward, no vas a volver a hablar con esa persona. Preguntas clave a la persona, pregúntale siempre, ¿qué fue lo que más te gustó? Y esto sirve para ventas, sirve para comunicación. Siempre que quieras hacer que alguien diga que sí a algo, pregúntale, ¿qué fue lo que más te gustó de esto? Le explicas la idea, ¿qué fue lo que más te gustó? Entonces, esa persona está diciendo, ah, pues sí me gustó, de manera implícita, ¿no? Otra cosa muy importante, hay personas que le dan una vez el plan, como le llaman la presentación en network marketing y ya dicen, no le gusta, ahí lo dejo. Él es su culpa, no es su culpa, es tu culpa. Cuatro a seis presentaciones, cuatro a seis presentaciones para que la persona se decida a entrar a tu red de mercadeo. Imagínate eso, una por teléfono, otra cuando lo viste, otra cuando llegó al evento, otra cuando le invitaste a una convención, le llaman en network marketing, otra cuando le habló tu líder, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, seis comunicaciones con el prospecto para que pueda decidirse, imagínate eso. Condensa la presentación, súper importantísimo, condénsala, hazla lo más corto posible. Dice que los, las personas que son oportunistas entran a un network marketing, le dicen una, ni le dicen a nadie, a su tío, a su hermana y ya se rinden. Las personas que son amateurs, le dicen a diez personas, no quieren y ahí los dejan. Quien es profesional, condensa la presentación al máximo para poder decirla a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, no trates de hablar el plan en network marketing a tu gente dos horas. No, veinte minutos y listo. Condénsalo, compasión con energía y vas a ver resultados distintos, según el libro de Eric Ward. Pero venimos a una parte muy especial de este webinario, de esta transmisión, que es preguntas y objeciones. Esta información te va a servir muchísimo. Si tú haces ventas, si tú haces, si tú eres empresario, si tú quieres convencer a alguien de lo que sea. Incluso si quieres seducir mujeres, que uno me dijo, hey, ¿cuándo vas a hablar de seducir de mujeres? No hablo de ese tema, tal vez alguna vez leo un libro sobre ese tema y lo transmita en vivo. Pero no es como, yo hablo de temas de negocios, de mentalidad, de salud mental, ¿me entiendes? Es, wealth, health, love and happiness. Los cuatro pilares de la vida. Salud, riqueza, felicidad y pues sí, amor. Y ese tema, todo lo que tenga que ver con la lógica para alcanzar mejores resultados en tu vida, para tener una vida extraordinaria. De eso hablo yo. Entonces veamos, preguntas y objeciones. Cuando alguien te haga una pregunta, una objeción, en tu network marketing o en cualquier cosa, una chica o un chico que te diga, no, no me gusta ir al cine. Entonces, ¿cómo lo convences? ¿Sí? De lograr lo que tú quieres. ¿Cómo logras que alguien haga lo que tú quieres? Preguntas y objeciones. Entonces, cuando alguien te pone una objeción, si te pones a la defensiva y te dice, no, no, pero el network marketing no me gusta por esto. Y yo, no, no, pero tú le respondes a la defensiva, vas a poner una duda en la mente del prospecto. De qué tan confiado tú estás en tu producto, en tu negocio. Igualmente, voy a poner el ejemplo de esto que hablé de la chica, ¿no? Si alguien te dice, no, no me gusta ir al cine, y tú te pones a la defensiva, vas a poner una duda en la mente de esta chica de qué tan confiado eres tú en tu vida. Porque no supiste responder a la objeción. Si hablamos de la ofensiva, si tú te pones a la ofensiva y dices, no, no, tú eres el culpable, tú eres el responsable, lo vas a asustar al prospecto. Porque él está ahí para divertirse, está ahí para escuchar nada más, no tiene confianza en tu producto, por eso te está generando una objeción. Entonces, ni defensiva, ni ofensiva. Tú metes la educación y el emprendimiento, cuando hablas de ventas, cuando hablas de network marketing, cuando hablas de comunicación, tú metes la educación. Ellos no saben, por eso es que dudan. Si alguien tiene una duda, una objeción, una crítica hacia ti, no habla de ti siquiera, está hablando de él o de ella, de la persona. Él está hablando más de él que de ti. Ey, que no me gusta cómo te vistes, no le gusta cómo se viste. Ey, que no le gusta cómo hablas, no le gusta cómo él habla. Ey, que no le gusta cómo haces tus Facebook Live. Él no hace, o ella no hace ningún Facebook Live. Por eso te critica, por eso habla. Eso es lo más importante, eso es psicología normal. No sé, no es que sea psicólogo. He leído aquí, sobre todo, ese libro lo voy a hablar después, es el mejor libro que he leído sobre ese tema, de cómo funciona el cerebro del ser humano. Entonces, ellos no saben, por eso preguntan. En un network marketing ellos no saben, por eso generan objeciones. Tú sí sabes. Entonces, nuestro trabajo, dice Eric Ward, es ayudar a los ciegos a que puedan ver. Cuando alguien te ofrece una pregunta o objeción, está mostrándote uno de sus puntos ciegos. Está diciendo algo que todavía no sabe o no entiende. Tu respuesta debe ser, entonces, sin defensiva, sin ofensiva, con total serenidad, responder a su pregunta. Así de sencillo. Es el mejor secreto de ventas que tiene este libro, de Eric Ward. Es el mejor secreto de ventas. No respondas ni enojado, ni asustado, ni dudoso, sino con total firmeza, responde lo que tú sí sabes. Porque tu cliente no lo sabe, por eso pregunta. Porque él no conoce la respuesta. Tú sí la conoces. Igualmente, en el ámbito de las relaciones interpersonales, como te decía, si una chica te dice, no me gusta ir al cine, y tal, y tal, y tal, y tú respondes asustado o enojado. Ya te dije, si respondes a la defensiva asustado o asustada, creas duda. Ey, esa persona no confía en sí misma. O si respondes muy bien, entonces lo asustas. Súper buena técnica, súper buena técnica. Y otra técnica para convencer a alguien, para calmar y convencer a alguien cuando hay una objeción. Súper importante. Si estás ahorita viendo esto, guárdatelo. La técnica sientes, sentía, encontré. Anótala. La técnica sientes, sentía, encontré. Funciona de esta manera. Funciona para ventas, para network marketing, para hablar con una persona, para hablar con tus hijos, etc. Para convencer, para influenciar, para persuadir. La técnica es así. Sé cómo te sientes. Imagínate que alguien te dice, ey, no quiero ir al cine, porque... Sé cómo te sientes. Yo también me sentí así. Pero esto fue lo que encontré. Así de sencillo. Si te preguntan, no me gusta, no me gusta, sé cómo te sientes. Acuérdate, ni defensiva ni ofensiva. Calma y serenidad. Eso demuestra que tú tienes el control y que sabes de lo que estás hablando. Entonces, sé cómo te sientes. Yo también me sentí así. Pero esto fue lo que encontré. Y le dices, ey, el argumento que quieres darle. Pues es la mejor manera de discutir, debatir y argumentar, incluso pelear. Pero de manera inteligente. ¿Sí? Sé cómo te sientes. Ey, que yo no sé qué... Sé cómo te sientes. Yo también me sentí así. Pero esto fue lo que encontré. Súper valioso este tip. El paso 5. Ya casi estamos terminando con este webinario. El paso 5, o con esta transmisión, depende de dónde lo estés viendo, para usar network marketing profesionalmente, es ayudarles a ser distribuidores o clientes. Para esto, en el libro de Eric Ward, puedes ver el cierre de 4 preguntas. Aquí es el momento del cierre. Ya cuando dijeron, sí, estoy interesado, ¿qué hago? Hay 4 preguntas fundamentales que puedes hacer a la persona para que se cierre, se decida. Y el sexto paso, ayudarles a comenzar. Esto es fundamental en el network marketing. Cuando tú le dices a 10 personas y 3 te dicen que sí y acceden a tu network marketing, ¿ahora qué se hace? Duplicación fundamental. Duplicación quiere decir que sigan avanzando, que sigan trabajando y que ellos ganen dinero. De eso se trata el network marketing. Tú ganas y la gente que ingresas también gana. Entonces, ¿cómo les ayudas a comenzar? Y dice Eric Ward en este libro que él hace una entrevista de plan de acción. Después de que entra, ¿qué le dices? Y habla de, de hecho, déjame ver, son 5 partes. La primera parte es validar su decisión. ¡Hey, felicitaciones por hacerte parte de esto! Pues, te agradezco que seas parte, te felicito y te auguro grandes resultados financieros. Quiero que alcance la libertad financiera con este proyecto. Y le va a ligas, ¿no? Ah, me siento bien porque entré a esto. Parte 2, establecer expectativas. Dice que él les comenta a las personas, sí, voy a trabajar contigo, de ti depende. Yo voy a apoyarte, yo voy a enseñarte, yo voy a estar contigo, pero no soy tú. Tú tienes que hacer el trabajo. Mi trabajo, esa es la segunda pregunta que les dice, mi trabajo es ayudarte a que lo hagas solo. Que él sepa desde el principio que tu intención es que él aprenda a hacerlo solo o sola. Tú no vas a hacer el trabajo por él, tú no vas a hacer el trabajo por ella. Así dice Eric Warren en este libro y creo que es fenomenal. Son algunos de los problemas que yo mismo, aunque no me he dedicado al network marketing, pero sí he identificado que es real, es cierto lo que dice. ¿Qué es lo que maneja los altibajos? Es otra pregunta. Ey, cuando no me contestes, cuando no estés trabajando, ¿qué quieres que haga? De esa manera tú te pones en una postura de ser el maestro, de ser la persona que está conociendo el tema. Que conoce el tema y que lo vas a apoyar, pero no vas a hacer el trabajo por él. La parte 2, entonces establece las expectativas. La parte 3 de esta entrevista, cuando les ayudas a comenzar, es hacer una lista de arranque. Una lista de las cosas que necesita la persona para empezar. Primero, productos. Que tenga los productos necesarios. Si tu network marketing es de café, que tenga su café. Si es de jabón, que tenga su jabón. Si es de venta de televisiones, que tenga sus televisiones. Es decir, herramientas. Que tenga CDs, DVDs, videos, cassettes. Eso era antes. Para prospectar, para invitar a otras personas. Tres, que se conecte. Si tiene que ir a eventos, a convenciones o entrar por internet. Ahora en network marketing por internet. Si tiene que hacer eso, pues que se conecte. Que conozca el grupo, el equipo, el trabajo, la información, las capacitaciones, etc. Para que mantenga conectado, para que esté en su negocio. Y que entienda el plan. Súper importante. Que entienda cómo funciona, cómo va a ganar, cuántas personas entran aquí, cómo son los productos, puntos, etc. Cómo funciona lo del network marketing. Y el último elemento, súper importante, que sepa invitar. Entonces, cuando entres a alguien, le dices, hey, tienes productos, herramientas, que te conectes. Entiende el plan y aprende a invitar. Son los pasos importantísimos antes de arrancar el negocio en network marketing. Luego, en la parte 4, el plan de resultados rápidos. Hazle un plan de 2 meses, de 1 mes, de 2 semanas, de qué cosas tiene que hacer. Esto se une en la parte 5, tareas específicas y simples, con fecha límite. Que le digas, tienes que hacer esto, 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 esto y esto, ya. Inmediatamente, en los próximos 5 días. En los próximos 10 días. En los próximos 15 días. Así de sencillo. Para que la persona sepa hacia dónde dirigirse después de haber entrado. Y por último, promover los eventos. Los eventos y la interacción cara a cara hacen dinero realmente. Y te lo puedo decir, nosotros hacemos conferencias, no de network marketing, pero sí de negocios en internet, de ventas por internet, de cómo hacer ingresos automatizados. De hecho, ahorita vamos a tener una en Bogotá, Colombia, el 24 y 25 de septiembre, de negocios en internet, de cómo vender en automático como afiliado, que eso es otro tema, por internet. Y las conferencias, no es nada parecido a las transmisiones en vivo. Aunque hoy en día esto parezca muy real, ¿no? Aquí las personas que me estén viendo pueden darse cuenta que esto parece muy real, ¿no? Aquí estoy yo, allá estás tú. Pero no es lo mismo que si estamos cara a cara, podemos chocarnos la mano, tú me ves, tomamos café, platicamos, etc. Es muy distinto. Entonces, los eventos y la interacción cara a cara hacen dinero. Por lo tanto, mantente pegado, mantente pegado a los eventos, promueve en tu gente de network marketing, es lo que recomienda Eric Ward, los eventos. Todo lo que vale la pena, termina Eric Ward, toma tiempo, todo esto toma tiempo, súper importante. Y trabaja en ti o te devolverán al lugar en donde perteneces, termina este libro, súper interesante. Dice, ¿cómo organizas las notas de tus lecturas, las guardas? No, ahora mismo pues tengo una presentación que de hecho pueden verla en vivo en YouTube. Aquí estoy en YouTube también conectado. Y cuando hacemos una conferencia en Chile, Gabriel, ya vemos, ya vemos, platiquemos sobre ese tema. Súper interesante. Claro, de hecho ahorita voy a estar en Argentina también en octubre probablemente en Argentina y tenían que en Chile, pero ahí estamos viendo las oportunidades. Lo que yo hago es transmitir conocimientos, transmitir información, principalmente de negocios, de desarrollo personal, de marketing y de ventas por internet. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo por ahora. Terminamos con este webinario. Se llama El Club de la Mente, este programa. Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy hablé de este libro que se llama GoPro de Eric Ward. Todos los días leo un libro, todos los días voy a estar compartiendo en Facebook, voy a estar compartiendo en YouTube. Esta información, estos conocimientos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, saben, son nuestras mentes los que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Esa es la filosofía del Club de la Mente. Esa es la filosofía de esto. Y cada día vamos a compartir más información, más conocimientos. No todos los días va a ser así como hoy. Cada día va a ser diferente. Va a ser un libro distinto. Déjenme comentarios para saber qué tipos de libros les gustaría que compartiera con ustedes, qué tipos de informaciones les gustaría que compartiera con ustedes. Y sigamos en contacto. Eso es todo por hoy. ¿Cuál es el siguiente libro? Bueno, pues manténganse alertas, manténganse alertas. Ya saben que en el Reto 90 estamos leyendo Tenex de Grant Cardone. Tenex, uno de mis libros favoritos. Pero hay muchísimos más. Todos los días hay distintos libros. Gracias a ti, Marisol, por estar aquí. Entonces, manténganse en contacto, manténganse alertas. Todos los días más información. Mientras ustedes obtengan más conocimientos, van a mejorar su estilo de vida, van a mejorar su calidad de vida porque van a poder tomar mejores decisiones. De eso se trata esto.